Música Yo quiero ir pa' la playa y par de la rama como un pez sin escamas Ahí en el mar quisiera yo estar del sol Poder disfrutar de la fuerza de las olas en la orilla y verla reventar Surge a relajarme y olvidar la pena Con un styling en la arena, con los panas y un poco de sirena Así es que empieza la meditación, relájate y escucha esta canción Que el cuarto está en la playa causando sensación Que sienta el noviejero, que arranque la explosión Llegamos a la playita, vamos a vacilar Que las buenas vibraciones te van a atrapar Que haciendo la ciudad la podrá olvidar Vamos adentro del mar y nada a recordar Babilonia se quedó atrás, nos escapamos de la ciudad Aquí yo siempre disfruto más Tan de pinga que parece un espejismo y no verdad Raya, sol y arena, y una cuanta nena Casi todos tan bueno ellas se tiran en la arena mientras el sol la quema A remita a la playita Una mamita bonita Y guarapita Y taram Salta a la muralla del trabajo y vente pa' la playa Y qué carajo, quitarte los zapatos para que tus pies descansos se desplacen por la arena Como si fuera un atajo, vaya que papaya, no, de cualquier manera Y ella sentado en una silla frente al mar mientras el sol te calienta la entendedera Y un poquito pa' vacilar, ya que la palmera la tienes atrás Y te da sombrita, deja el reloj en tu carro que los casos no demoran Y la playita te dará la hora, cuarto poder te invita A remita a la playita Olvida las labores, sí, sí, y no es por menores Prueba los sabores, sí, sí, de ricos licores Baila los tambores, pum, pum Con los jodedores, chicas no se enamoren Cuando vean este diablo en interiores Préndelo, que el ambiente se presta Báilalo, que empezó la regla y fiesta Cántalo, que la vibra te conecta Yeah, man La combinación perfecta La cábala fría, el hielo y los vasos La cárcel y la tabla, pero por chacazo Cero coñazo, cero payaso Chichiro, por dos pasapazos Fin de semana, pura vida sana Pero con marihuana, los panas, cuya guau, toda sana Más de patita en mitad Arreglita, marita Una mamita bonita Y guarapita Siente el flow, siente el calor Que entra conmigo en toda la emoción Dame sabor, toma amor Y sigue las letras de mi Inspiración desde las calles para la playa Con este ritmo que ahora estalla Bajo las palmeras, sobre una toalla Mamita, vamos a ver si dan la calla Suda, suda, el sol te va a calentar Así que suda, suda, la tarde va a llegar Así que suda, suda, la guarapa va a tomar Y con cuarto poder, te vas a emborrachar Yeah I'm walking on the beach with you I'm doing the things you wanna do Oh 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 oh, yeah I like the way you hold my hand I like the way that we dance in the sand Oh oh, and when the sun goes down When the sun goes down I hope that you'll still be around